que hay gente espero que esté muy bien los saludos amigos correr pepe por aquí pues bastante felices y contentos de traerles un avance más para lo que es campeón de campeones y pues la verdad que estoy muy feliz muy contento porque estamos cada vez más cerca de traerles la convocatoria y de fondo estarán mirando lo que fue el tercer mapa de la final pasada así que estuvo bastante caliente entre el team guns y el team guapos y mandilones si gustas pasarte a ver completa esa final en la descripción del video te dejaré el link para que te pases a ver ese video no y pues de qué se trata este video pues como ustedes pudieron leer en el título estoy pidiendo su apoyo para que voten por el mejor marcador para que se ocupe durante las transmisiones en directo de las semifinales y las finales de los próximos ocho torneos ok gente y pues ahora ustedes pueden ver en pantalla los marcadores de nuestro amigo lark si nuestro amigazo lark nos envió estos marcadores para que ustedes puedan votar no digo si ustedes gustan apoyarlo bueno en la parte de abajo donde dice gym podrán ustedes observar que aparece una estrellita es para diferenciar al host de la partida bueno pues él por ahí se lo sugería a los tres muchachos que pusieron una estrellita para que diferenciáramos quién es el host a continuación cambió la estrellita y cambiaron los los marcadores para enumerar que guns es el que está hosteando la partida bueno se le agradece también a mi amigazo este lar por apoyar a campeón de campeones en la descripción del vídeo estará su canal para que se pasen a regalarle una suscripción ya que pues apoyando a campeón de campeones gracias amigazo a continuación dejarán de ver esos marcadores y pasaremos a ver los marcadores de nuestro amigazo de gear force duplex por ahí él también este se ofreció y pues nos está apoyando en este gran proyecto que es campeón de campeones y podemos ver por ahí que él puso campeón de campeones 2.0 bienvenido a la nueva era puso también hay una estrellita al alting guns que ustedes lo están mirando para diferenciar que el ting guns es el que está hosteando la partida en teoría y pues ahora cambió a lo que es el tingin se les agradece a todos su gran apoyo y pues en la descripción del vídeo ustedes van a poder ver el link de el canal de este muchacho que en si él nos ofreció que pusiéramos el canal de su ting bueno pues esto es ustedes tienen la votación ustedes van a elegir no hay otra manera ustedes van a elegir por el mejor marcador y pues ahora van a dejar de ver el marcador y vamos a poder ver el marcador de nuestro amigazo pacman por ahí él nos puso un logo cgo y un logo hay un augurio carmesí en color azul y un augurio en color este pues rojo que es de los locos y por ahí él nos puso de lado azul si pueden ustedes checar a lo que es un este un engranito por ahí es para checar quién es el host de la partida quien la está hosteando puso bienvenidos a la nueva era y puso todos los patrocinadores arriba pues por ahí muy bien ustedes les digo ahora ya cambio el engranito al lado locus y ustedes van a elegir señoras y señores muchachos muchachas quién es el ganador qué marcador les parece el mejor gracias por ahí también va a estar apareciendo en la descripción del vídeo el canal de nuestro amigazo pacman para que se pasen a regalarle un like una suscripción y pues bueno ustedes son al final de cuenta los que van a elegir el mejor marcador sin más ni más les dejo este vídeo por favor like suscríbanse comenten y apoyen a este gran torneo que es campeón de campeones 2.0 sin más ni más no me queda nada más que decirles bye